Dice, halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de actriz a x igual a 1. Esto es siempre mecánico, la ecuación de la recta tangente es. Esta, en el punto me dice, x0 igual a 1. Yo, yo es que soy mecánico, yo hago. Pongo x0 igual a 1. Hago f de x sub c, que estoy a f de 1, que tendría que sustituir 1 al cubo menos 4 por 1, menos 3. Ahora, hago la derivada, que es encima de x. 3x cuadrado menos 4, ¿vale? Luego hago f prima de 1. Sería 3 menos 4 menos 1. Y luego sustituyo la forma. Igual a f de x sub cero, que sería f de 1. Menos 3 más f prima de x sub cero, sería menos 1. Por x menos x sub cero, que es 1. Si lo arreglo un poco, lo pongo en la bonita. No. Menos 1, aquí me quedó. Vale? No, no. Ero. Gracias.